Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado este miércoles a un principio de acuerdo para aprobar la nueva tanda de sanciones contra Rusia que incluye medidas contra 200 individuos y empresas por su papel en la invasión de Ucrania a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario del ataque militar ruso sobre el país vecino, que será el día 24, plazo que los 27 se pusieron para adoptar más restricciones contra Moscú. Además, por primera vez, a esta lista se unen empresas chinas. Este nuevo paquete de sanciones, el 13º desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, incluye a más empresas que contribuyen a la guerra de agresión, en especial entidades relacionadas con los drones que Moscú usa contra Ucrania. Fuentes diplomáticas explican que las medidas se centran en las redes de adquisición de componentes de drones que acaban en manos de Rusia, por lo que se sanciona a empresas rusas pero también a terceros países. Solo Hungría tenía reticencias respecto a estas sanciones y pidió más tiempo la semana pasada, si bien el obstáculo se despejó los últimos días después de que el propio ministro de Exteriores confirmara que Budapest no iba a oponerse a esta medida. En el seno de la Unión se percibe esta nueva tanda de sanciones como la guinda al apoyo prestado a Ucrania en las últimas semanas, con la luz verde abrir negociaciones de adhesión o la aprobación de la ayuda de 50.000 millones a largo plazo para Kiev dentro del presupuesto europeo.